Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021 Estamos aquí preparaditos para el partidito frente al Barcelona Antes de nada tengo que comentaros un tema Estaba subiendo los jugadores, las flechitas y demás Y me he encontrado con esto Con ofertita del Valencia por Marco Asensio Chicos, es el momento de vender a Marco Asensio Necesito los 50 millones porque como he mejorado varias instalaciones Pues la he liado, me he quedado sin dinero Como he renovado a tantos jugadores me he quedado sin dinero otra vez Y es el momento de vender a Asensio Ya hay muchos jugadores por encima de él Lo estoy manteniendo en el equipo titular Porque quiero que consiga el MVP del torneo Con asistencias, con buenas valoraciones Básicamente eso Está como el mejor jugador del partido 9 veces Está a dos asistencias de Kimmich No creo que lo logres realmente Y está en mejores jugadores con una puntuación de 9,6 9,06 Están todos jugadores del Celta ¿Vale? Básicamente Y eso es la intención Así que aceptada la oferta por Marco Asensio Se irá definitivamente a final de temporada Tampoco estaba mejorando ni nada por el estilo Se han rechazado automáticamente las demás ofertas por este jugador No había más ¿Vale? Ahora depende de ellos Del club Del Valencia Con Básicamente el otro Vamos a jugar La copita Recordad que jugamos copita Había puesto a Haaland Por detrás de Haaland Tengo a Rubio de suplente Y seguramente termine metiendo a Unai Olmo Espero Espero que tengamos un buen resultado en estas semifinales De cara ya al siguiente enfrentamiento contra ellos Estamos jugando esta vez en nuestra casa Ellos juegan con todo Juegan con Harry Kane Con Coutinho Con Rafinha Quizás sea lo que más coge ahí del equipo Y a ver Este Ter Stegen Si se porta Nos deja meterle goles O no nos deja meterle goles Va a ser difícil Yo también he hecho bastantes cambios Juega Odriozola Juega Armer He hecho bastantes cambios Minuto 11 Coutinho La saca para Semedo Semedo para Coutinho otra vez Y parece que esto va a ser gol suyo Uff Uff Que lo han fallado Vale, vale, vale Ya tenemos amarilla Por parte de Coutinho Y por parte de Van de Beek No me gusta nada lo de Van de Beek Me cago en Borja Barrenetzea Necesito que te luzcas Necesito que te luzcas Vamos a ver De Jom Rashford Rashford es imparable tío Es que tienen una delantera estos Rashford Kane Buah Armer Armer No Se va de Se va de Armer Y Harry Kane no perdona Harry Kane no perdona Villarejo no tuvo nada que hacer Nos ponemos ahí complicado El partidito A ver Parece que tenemos nosotros opción Armer La puedes centrar bien No La pasa para el centro Que pase más lento Van de Beek Van de Beek Van de Beek La puede tirar Y se va fuera La tenía que pasar al centro Que estaba ahí Jalan o Jalan No sé cuál de los dos Para tirar ya directamente Borja Barrenetzea Borja Barrenetzea Ter Stegen saca Dime que nos la quedamos nosotros Uy Nos cae a nosotros A ver A ver La peleamos Van de Beek Van de Beek Jalan 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 Empatamos el partido Empatamos el partido Bastante positivo Por nuestra parte Vamos a ver De Jong Jalan Jalancito La pasa en largo Para Alba Minuto 41 Joder Vaya cambios de juego Que están haciendo Como me gustan los cambios de juego No Y Sterling de cabeza Nos tiene que meter Sterling de cabeza Se nos complica mucho Se nos complica mucho Este partidito Se nos está complicado Complicando demasiado Vamos a llegar al descanso Con 1-2 Mira ahí están de obras Mi estadio Espero que nadie salga Perjudicado Es que Tenemos que meter a Odental Por Fabián A ver No, 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 no Rashford Uff Voy a meter a Odental ya O puedo meter Me la juego Vamos perdiendo Vamos a jugárnosla Como la pierdas ahí Me muero Fabián Ruiz A ver que haces Uh, pasa en largo Para Jalan Pasa en largo Para Jalan Golito de Jalan Fabián Te vas a ir a Descansar Y por qué Armer, tío No juegas ni un partido Por qué estás ahí mal Vale Eh Vamos a quitar a Fabián Y vamos a poner Vamos a jugárnosla Necesitamos ganar el partido Necesitamos ganar el partido Chicos Vamos a meter a Rubio ahí Y Es que no quiero meter a Rafa Martínez Para un partido que juegas Armer Júgalo bien entero Digo yo, ¿no? Vamos a jugar con más ataque Estamos logrando empatar En el partido Pero Dos veces Odriozola A ver si con más chicha arriba Tenemos algo Más de suerte Vamos a ver a B No, te la tiras desde tan lejos Chico Avanza Avanza y tira Avanza Vale Minuto 55 Casi de eso van a sacar ellos Dime que nos cae a nosotros Dime que nos cae Nos vuelve a caer a nosotros Ter Stegen No sabe sacar de portería Y gol Gol de Holand Gol de Holand 3-2 Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Chicos Vamos ahí Vale Vale, vale, vale Sale Joao Félix Sale Joao Félix Es que ¿cómo están jugando ahora, tío? ¿Cómo están jugando? Joao Félix Supuestamente está en el sitio De De Jong Pero es que no sé cómo Cómo lo hacen Vamos a ver las instrucciones Porque esto no lo he visto Lanzador de penaltis Eh... Se lo voy a dar a Hallam Armer No saques corners Que lo saque... Es que me da igual Van de Beek Van de Beek Capitán Van de Beek Vale Vamos, vamos Que estamos 3-2 No es un resultado tan positivo Porque nos han metido Dos goles fuera de casa Nos ganarían ellos Tendríamos que volver a ganar por dos El Betis ha perdido Frente al Villarreal Vamos a ver 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 Holand Holand Holandcito Minuto 75 Confío en ti Un buen centro Un buen centro Un buen centro Y golito de Hallam Golito de Hallam Para ponernos Con un hat-trick Y 4-2 Vamos ahí Vamos ahí No ¿Por qué tenéis que fastidiarme La diferencia de dos? ¿Por qué? Rashford 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 Uf Al palo y fuera Al palo y fuera Campillo Campillo saca el balón La puede centrar bien No Pero ese balón se va a Coutinho No Campillo le vuelve a caer Armer Céntrala bien Armer Armer Darse la Van de Beek ¡Oi, oi, 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 oi! ¡David Martínez! ¡David Martínez! 5-2 5-2 5-2 Positivísimo este resultado Positivísimo Quedan minutos caca Lo sé Pero vamos a quitar a Campillo Vamos a quitar a Campillo Y... Vamos a quitar a Van de Beek Vamos a hacer esto Vale De cara al partido de Liga Chicos No puede estar hipercansado Mi equipo Sé que es minuto de la caca Pero... Es necesario Vamos a ver ahí Barrenetzea Puede ser otro gol Puede ser otro gol Puede ser otro gol Dime que sí Antes de que se vayan estos A ver Mucho tiquitaca Me estoy poniendo nervioso Armer Armer para Rubio Armer La paso atrás Vale Estábamos mareando el balón Estábamos mareando el balón Minuto 88 Diferencia de 3 Nos tienen que ganar de 3 En este partido En el siguiente partido Minuto 95 Yao Feliz Dime que... Fin de partido Fin de partido Fin de partido, árbitro Vale, 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 vale Fin de partido, chicos Fin de partido Positivo Muy positivo Haaland Erling Haaland MVP Vamos ahí Que el Villarreal Parece ser que va a ser nuestro rival Parece que llegamos al final de esto Se va para el 1 de julio del 2024 Vamos allá ¿Cómo tengo mis objetivos de esto? Vale, estamos primeros Uh, necesito... Veis, necesitaba el dinerito Necesitaba el dinerito Vale, lo de las mejores del club ya está Lo de los minutos está mega sobrao Es que yo no sé qué dudas tenían Pero bueno Uf, qué positivo Pierde el Madrid Y gana el Betis Bueno, el Barcelona Bueno, el Barcelona gana Se pone segundo Vale Algo más de tranquilidad Frente al partido Oh no David Martínez lesionado No, tío Vamos a ver La táctica David Martínez lesionado Juega Odental Y Asensio Y Asensio por aquí Omar aquí Fabián está mega tocado Eh... ¿A quién quito? Tengo que quitar a... A Haaland, por ejemplo Vale Vuelve Rafa Martínez Eh... ¿Dónde estás? Martín Aquí Y vamos a hacer la de... Poner... Es el Sevilla ¿Me la juego a poner a Unai Olmoy? Antes que Rodríguez Sí, yo creo que sí, ¿no? Vamos a jugar así Vamos a jugar así Es que también Borja Barrenes Está bastante cansadite Creo que vamos a meter... A otro Pero no sé a quién meter, eh No sé a quién meter Vamos a jugar así No, vamos a meter a Unai Olmo Y vamos a meter a Rodríguez Vamos a dejarnos de chorradas Vamos a dejarnos de chorradas A ver No me... No me termina de convencer esto No tengo a nadie en el centro Es que Guerrero está... Muy bajo No lo voy a subir ahora Y... Y es que Fabián Tampoco quiero sacarlo Voy a quitar a... A... A Odriozola Martín está a tope ¿Puede jugar a Olmo? No, no puede jugar No puede jugar Vale Vamos a jugar así Es arriesgado Pero... Es lo que... Lo que tengo Vamos a ver si podemos entrenar Y se recupera Fabián A lo mejor se recupera Si tenemos entrenamiento No tenemos entrenamiento Vale Vamos a darle a continuar Ah, que no estamos en día de partido Espera, chicos Que no estamos en día de partido Fabián aún se puede recuperar Vamos a ver, eh Vamos a ver Porque si juega... A ver, cuatro Jugador del mes Campillo lesionado No me lo puedo creer Van de Beek Doni Van de Beek Espectacular, Doni No quiero vacantes Se pierde el partido Se nos complica esto, eh Se nos complica esto Necesito que Fabián se recupere Es que no puedo subir a nadie Del segundo equipo En este caso Para... Porque no tengo medios buenos Eh... Mejores que... Oscar Rodríguez ¿Qué queréis que os diga? Muy Busquets Holland parece que va a subir Va a subir por encima De Omar Pero Omar no se... Se le quita el puesto Y Rafa Martínez parece que también A ver No... Es que... Voy a darle la pausa ¿Vale? Vale Eh... Le di la pausa Y... A ver A ver Cómo crece Tengo moneditas para darle a entrenar Porque al final lleva varios días Holland 92 Y Rafa Martínez A ver si con este entrenamiento Con moneditas Logramos que suba Y tenemos un lateral de 96 Se nos van a tirar A de huello por él Se nos van a tirar a de huello Pero bueno Prefiero vender a Armer 96 Y el resto no... No terminan de subir más A ver Fran Rubio Bergantinos Es que... Nada, nada, nada Ninguno, ninguno, ninguno Vamos a ver A darle ahí... Táctica Táctica Fabián Ruiz puede jugar Vamos a jugar Con esto así Creo que va a ser el equipo Creo que va a ser el equipo No, no No puede ser así Vamos a poner a este Vamos a ordenar esto Tengo tres Buah, es que no tengo nada en el medio Para cambiar No tengo ni un maldito cambio En el centro, tío No tengo ni un maldito cambio En el centro Que me quedo sin voz Pues nada Ah, puede jugar Borja Barrenechea Que juego de Borjita Barrenechea Jugamos ahí con todo Holland 92 Pero Asensi va a ser titular Yo lo siento Yo lo siento Pero necesito Un titulitis Un titulitis No solo el pichichi No solo el pichichi Necesitamos Vamos a ver Contra el Sevilla A ver si tenemos suerte Alcácer, eh Ojito con Alcácer Y Morillas Morillas Está jugando titular Me deja flipado, eh Se lo hemos vendido este año Se lo hemos vendido este año A ver La táctica Un momento Las instrucciones Lanzador de penaltis Omar Van de Beek Van de Beek Creo que no hay nadie mejor que Van de Beek No ha mejorado nadie Vamos allá Vamos allá, chicos Vamos a por todas Están ellos muy descansados Demasiado descansados Vamos a quitar la música Que ya me está sobrando Vamos a ver Rafa Martínez Puede ser gol Puede ser gol Puede ser gol De Omar Golito de Omar Golito de Omar, chicos Golito de Omar Nos vamos a Nos vamos a poner por delante En el minuto 13 Vale, vale, vale Esto pinta bien Esto pinta bien Vamos a ver Uff Uff Rakitic Suplente, eh Rakitic suplente Sergio Asenjo Suplente Claro, es que ya Estamos en el 2024 Ya son más mayores Ya habrán empeorado un poquito Rodríguez Rodríguez La pasa para Rafa Martínez Rafa Martínez Se la da Asensio Asensio para Ruiz Fabián Ruiz Se la tira Nada No logramos nada Uff Pude haber metido a Unai Olmo atrás Y así tenía un cambio, eh No se me ocurrió Jugar a lo campillo con Unai Olmo Uy, uy, uy Hadabi Oh, vale Qué buen corte Asensio Asensio La pierde Asensio Vamos, chicos Vamos, vamos, vamos Necesitemos Ahí tu magia No Buen pase el largo para ellos Alcácer Gol de Alcácer Golito de Alcácer Que nos fastidia Nos fastidia Ahí Marcarnos una gran diferencia En En el líder, eh Con Siendo líder Uy, Google Dime que es descanso Dime que es descanso Árbitro Árbitro Vale, vale, vale Uy, 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 uy Que ya la estaba viendo venir Ya la estaba viendo venir La liada máxima Voy a beber Porque me están ahí fastidiendo No me lo puedo creer Acuña para Goodl Goodl Oh, que la Parecía que la perdía Pero Van de Beek No se hizo con el balón No me lo puedo creer Alcácer Hadadi Gol de Hadadi Gol de Hadadi No me lo puedo creer Chicos No me lo puedo creer Pues Aquí es Riesgo 100% Rodriguez no está jugando bien Vamos a jugar como sabemos Y vamos a meter A Holland No A Holland A Holland Chicos Vamos a por Holland Eh, eh, eh Que no quería quitar a Fabián Quería quitar a Rodriguez ¿Por qué coño me haces esto? Juego Tenía que haber jugado con Una y Olmo Como si fuese Campillo Chicos Ahí la he liado A ver ¿Se nos ha movido esto? No se nos ha movido nada Vale Rafa Martínez Puede sacar un buen córner No saca un buen córner No ¿Sabe? Eh Que me lío No sale nada No sale nada Chicos Rakitic Entra al jugar Y Morilas no está jugando bien Eh Morilas no está jugando bien Tenemos 19 tiros 60% de posesión No estamos teniendo ninguna opción La vamos a pifiar La vamos a pifiar El Atlético de Madrid Nos recorta un puntito Bueno, nos recorta un puntito No sé si nos recorta Pero nosotros dejamos de ganar un puntito Omar, ¿qué haces ahí atrás? Asensio Asensio por Omar Omar se la tira Ay, alarguero No me lo puedo creer No me lo puedo creer Díaz, Díaz, róbala Minuto 84 Se están haciendo con el Con el balón Se están haciendo ellos con el balón No puedo hacer otra cosa, chicos Es que No voy a hacer cambios Martínez Martínez Saca un buen córner Remata Gol de Barreno Vamos ahí Un empate bueno Vamos ahí Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Uf, uf Uf Nos complicamos aquí un poquito Nos hemos complicado Borja Barreno Nos tiene que venir a salvar el partido En el último minuto Gol en el minuto 91 Uf Qué complicado esto Qué complicado esto Qué complicado esto Uy, 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 uy El Barcelona pasa de ronda El Barcelona está vivo en las tres competiciones Pero no le vamos a dejar ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Vergantiños En estos momentos no os revisaré No os revisaré Que no os voy a revisar el contrato Que me quedo sin pasta Zielman Podría revisártelo Pero Te vas a esperar Eh, te vas a esperar No revisaré Morey No revisaré Agustín Martínez Tampoco te lo voy a revisar Odental Debería revisártelo 171.000 ¿Hola? Ah, seleccionar 171 Joder, es que al final es gasto Omar 265.000 Es que me cago en su madre 265.000 Euros No debería revisárselo realmente Y creo que me falta Walcott Walcott No te lo voy a revisar En este momento Que le baja ahí Me da igual Vale Eh No voy No voy a poder hacer Nada por ahora Entrenar Yo creo que tampoco Porque acabamos de entrenar Así que Yo voy a seguir tirando Para adelante Y Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que el vídeo Os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis No me falléis No me falléis No me falléis